Que también se los sabe. Venga. No, pero es que ha caído a otro otro otro. No, no, no. La mujer al olivo de la sierra que la ha traído un serrano metida en la faldiquea para ir a quitar con la piel porque tinta no tenía que la había escrito en la sierra donde solo nieve había. Y a la avenida p'abajo se le ha caído en el agua y el pobrecito serrano amargamente lloraba amargamente lloraba y amargamente decía que la había escrito en la sierra donde solo nieve había. Se la llevó la corriente y al llegar a Villanueva la tonada oyó cantar. Cantabla Villanueveño canta la tonada mía que aunque yo lo pretendiera mejorarla no podría. y de allí se fue el serrano a la sierra donde vivía a escribir otra tonada que un verato cantaría. ¡Muy bien! ¡Muy bien!